Bueno, vení Dale, que ya está, ya llegaron ¿Cómo, quién? ¡Los fabulosos! ¡Hey, hey! ¡Los fabulosos! ¡Hey, hey! ¡Los fabulosos! ¡Hey, hey! ¡Los fabulosos! ¡Hey, hey! ¡Los fabulosos! Estaba en la discoteca bailando plena Llegaron unas muchachas que estaban bien buenas Bailaron con nosotros el ritmo caliente Y entre tragos y miradas comencé a traer en ambiente Mis amigos me dejaron solo con esa muchacha Y apretadita conmigo bailó La tomé de la cintura y a poco me fui sacando Y terminamos con un beso que a mí me enloqueció Cuando vuelve sus caderas mi corazón late Y sus besos son tan dulces como flan de chocolate Y si ella baila plena a mí me pone loco Con su cara de angelito me parte el todo Eran las tres de la mañana y yo con esa nena Le dije de verdad que ella estaba bien buena Al fin pude disfrutar de su rica boca Y me decía yo por dentro por fin me toca Yo sentí que de esa chica ya me estaba enamorando Tan solo quería un poquito de amor La mire fijo a los ojos le dije que era preciosa Y esa nena me morí del piso y me robaste el corazón Cuando vuelve sus caderas mi corazón late Y sus besos son tan dulces como flan de chocolate Y si ella baila plena a mí me pone loco Loco con su cara de angelito me parte el todo Cuando vuelve sus caderas mi corazón late Y sus besos son tan dulces como flan de chocolate Y si ella baila plena a mí me pone loco Loco con su cara de angelito me parte el todo Música 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 Música